Muchas felicidades al programa Omelette Político, Juan Pablo y todo su equipo. Les mando un fuerte abrazo desde Playa del Carmen, su amiga diputada Sonia López Cardiel y deseo muchos éxitos más en su carrera como persona, como equipo y gracias por el periodismo tan dinámico que nos ofrecen. Enhorabuena.